Buenas noches, y sin duda la noticia del día ha sido la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo que condena a Eva Bracamonte y ordenar un nuevo juicio oral contra ella. Esta fue la razón que dio el juez supremo en segundo Morales, que fue el vivimente de este caso. Escuchemos. Yo creo que la resolución que hemos firmado en mayoría es de que para tomar una decisión de condena debe actuarse debidamente la prueba, la prueba incriminatoria, y en este caso no se ha actuado prueba incriminatoria suficiente. Y lo que es más, la prueba incriminatoria para condena tiene que ser actuada por un fiscal que es el que persigue el delito, el que busca una sanción penal. Y en el caso, en materia de revisión, vemos que esta sentencia se ha condenado con el desarrollo de la prueba indiciaria. Y este desarrollo de prueba indiciaria se ha condenado con actos de investigación, o sea, actos que han sido realizados en la policía y en el jurado, que no fueron incorporados válidamente en el juicio oral. Y eso no se puede corregir. Ese acto de por sí es nudo y hay que hacer otro nuevo juicio. Mi voto es porque hay error en la forma como se ha construido la sentencia por la cual se ha condenado. Y bueno, el juez supremo explica un poco más adelante que no había pruebas directas, había pruebas indiciarias, se puede construir una condena sobre la base de las pruebas indiciarias, pero estas pruebas indiciarias tienen que ser sumamente claras, bien establecidas, y pues resulta que algunas de esas pruebas indiciarias no estuvieron bien construidas, bien fabricadas, desde los niveles de la policía, de la investigación policial. Y entonces pues no había sustento suficiente para condenar a Eva Bracamonte. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar precisamente con este tema. Con el abogado penalista Julio Rodríguez, que fue abogado de Eva Bracamonte en los primeros momentos. Y con Julie Natters, que es amiga de Eva Bracamonte. Luego vamos a estar con el padre Javier Quiroz, que es director general de Fe y Alegría, para ver en qué estado están, en qué andan en esta obra tan importante, en bien de la educación nacional. Y, en fin, nos hablen de esta rifa que van a generar para levantar fondos. Vamos a estar también con John Eddowes, investigador de medicina tradicional peruana, que, digamos, reclama por qué razones la medicina tradicional, que en el Perú es tan importante, no está incorporada de alguna manera en el sistema de salud, en las universidades. Y, finalmente, vamos a estar con Valentina Curti, que ella es promotora del proyecto Se Necesita Una Flor, un proyecto para poner una heladería italiana en un pueblo marginal. Y bien, regresamos entonces.